Noticieros El coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dijo que van a esperar los resultados de la necropsia de ley para determinar la muerte, ya que trascendió que el joven. Un día antes había sostenido una riña con otras personas y al parecer fue golpeado en la cabeza, lo que también pudiera haber provocado su muerte. Toma conocimiento por parte de la agencia de investigación criminal sobre un aviso de una persona sin vida, por lo que la policía una vez que se traslada al lugar del reporte, toma primeramente las medidas de prevención y en un momento de haber trasladado al semejo para determinar la causa de la muerte. En vías de investigaciones previas se determina que esta persona había ingerido algún tipo de medicamento controlado, sin embargo hasta este momento no se cuenta todavía con la causa de la muerte. ¿Se está entrevistando con los familiares? Sí, la policía de investigación criminal al momento de llegar al lugar se entrevista con las personas tanto que hacen el reporte como los familiares de la víctima en este caso. Noticieros Rancherita del Aire